Desde las 8 de la mañana ya estamos acá manifestándonos en la ruta. Habilitaremos cada una hora, 5 minutos para cada lado, como para descomprimir la presión y hacer lo que nuestros trabajadores pretendemos es hacer visible nuestro reclamo. ¿Hasta cuándo van a seguir con estas medidas? Hasta tanto no haya cobrado el último trabajador, no se hayan restablecido los servicios de la obra social y el gobierno establezca con claridad y con certeza cuándo se van a liquidar los retroactivos salariales que se adeudan de marzo y abril y las cláusulas gatillos que aún no se han aplicado, que fueron parte del acuerdo paritario que se firmó en el mes de marzo. En principio ya anunciamos el paro toda la semana que viene y esto depende del gobierno, depende si nos convoca con respuestas concretas y resoluciones al conflicto que tenemos. La verdad que voy de viaje y una hora acá me atrasa para llegar a donde tengo que llegar totalmente. Pero bueno, ¿qué hago? ¿Estás de acuerdo con estas medidas que se toman? No es la forma, no se consigue nada. Conseguimos esto, una hora, dos horas, tres horas parado en la ruta nada más. No podés cortar una ruta nacional. Tenés derecho a poder reclamar cosas, pero no perjudicar a la gente que está. Porque hace una hora que yo vengo de Comodoro Rivadé, estoy parado. Tenía que ir a Madrid, lo mío es ir a buscar la viñetita en el jardín, pero te joroba. Lo que pasa es que entiendo que la gente reclame, que no les pagan, pero no sé si es el método, la verdad que no me parece. Porque a las únicas personas perjudicadas somos los usuarios, las que no tenemos nada que ver. Gracias por ver el video.